Dios le bendiga, va tiempo que no he cantado esta canción, una canción que es la primera canción que yo escribí y en mi disco que dice Luz de mi canción y es todo lo que anhelo, sé que uno de los cuantos a ustedes se le van a recordar y déjame a ver si me recuerdo, a veces no lo pongo porque siempre cuestiono la calidad de la música como se fue hecho tanto tiempo pero va a ser de bendición para tu vida, ojalá que sea de bendición tu vida y aquí es, esto es lo que anhelo Señor, estoy aquí Viero más de ti Eres mi paz Eres la luz en la oscuridad Sin ti no puedo vivir No puedo vivir Porque tú me has hecho feliz Lléname de tu poder Para yo poder pensar Yo quiero más de ti Te deseo Es todo lo que anhelo Es todo lo que anhelo Quiero sentir Quiero sentir Tu santo espíritu en mí Que limpia mi corazón Es tuyo mi Señor Lávame con la sangre Que derramaste en la cruz Por mí Hazme nuevo Señor Hazme nuevo Señor Yo te lo pido por favor Yo necesito amor Yo necesito amor De mí Es todo lo que anhelo Quiero sentir 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!